En vez de aguantar con el cuerpo, que lo tiene bastante bueno para desde luego moverse y aguantar. Mira, mira, esta, mira, esta, ¡ah, boom! Fic, que viene a Le Renfro para el serbio, intenta buscar el contacto físico con Enzoza, recupera Renfro, Renfro para Salas y otro taponazo de Janin Zosa. ¡Oh, Maitsley ha jugado! ¡Y Zosa, driving to the bucket! El lanzamiento en el último segundo de la posesión de Unicaja, el contraataque Germán Son. Estos son dos... ¡Oh! Puede decir, son dos puntos, pero más ocho backs y Manresa, jugando Jaime Fernández. ¡Oh, qué buen balón ha metido para Zosa! Sensacional, vaya, Mat. Whitehead. Fruiting that through to Smith. Smith looking down, rejected. ¡Venga, Miquel salvo, pero cae rápidamente el taponazo de Janin Zosa! El chaval en todas las acciones, en todos los departamentos distintos de la estadística. En Zosa, ahora sí, ese aliúb. ¡Mégano sin Sander-Bene, Chema González y Leo Meinde! Intentaba la trimble, la tiene bajo del aro y el taponazo de Janin Zosa! Chema González, bola para el megano, se la juega de... La sensación de que mientras aguante a este nivel de Stevenino, pues seguramente volverá... ¡Oh! ¡Qué barbaridad, vaya, Mat, con la izquierda iba a hablar de... Y Liga Endesa ya no continúa, bueno, pues acaba de salir y la primera canasta, canastón para el joven. Y después de esas seis derrotas, tres triunfos seguidos han llegado. ¡Oh! Corrazo de Enzosa... For three, rimshot is off the mark. Jaime Fernández with a beautiful bounce pass and a transition jam right on top of Mateus Lezor. Estaban en el verano pasado, con sus familias, pero aquí no hay amigos. ¡Corrazo de Enzosa! Thompson se... By Juguet. Demais, uno a uno, lo que utiliza su speed contra Enzosa. Stepping him back, crossing him up, pero... Rejected. Terri... First offensive board of the game there. High post... Zosa, no looking to be a triple threat beyond his shooting range. Gives it back to Fernández. High post, oh, terrific. Two man... Dmitrijevic brilliantly blocked by the... F... Zosa, such talent, hookshot, and he gets his... Melodrimer, el máximo anotador de la competición. Novak hasta la cocina. Otro tapón más. Y es el tercer jugador de la liga endesa. En... A nivel del... Buffay tienes otro. Ahí lo vemos, del volumen. On the move. Can't find the jump shot. Warren inside Diaz. Warren twisting and there is Enzosa. Backtracking. Prepelic, lado débil, puerto. Por dentro, la Begui despiste y como intimida Enzosa. El gorrazo de Janik no quiere bloqueos. Uno contra uno ante Butel por la derecha. Atacando, soltando la tapón de Enzosa. ¿De dónde ha salido? Busca el mano mano, lo encuentra con Abramaitis. Se la sabe Feldain. Por eso le molesta arriba, balón colgado Enzosa. Tiene que lanzar y a tiempo lo consigue. Sobre la bocina. Ha habido dos por Calabano tan solo. Bueno, con... Oh, 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 oh. Vaya gorro, Capu. 16 años. Una barbaridad. Prepelic. Se le hizo de noche con Sol. Bueno, era una gran película aquella. Pues es el desafío que tiene ahora mismo por delante Valencia Vásquez que ha estado durante todo el encuentro por delante. Enzosa que otra vez se hace. Valencia Vásquez. Pero ha salido a frenar Unicaja. Las acometidas de su rival Van Rosson para Sobi. Y de nuevo, qué bien. Le vuelve la pelota a Dani Pérez. Que viene el balón de Dani Pérez. Se ha ganado el tapón Eterton. 10 puntos. Robando la pelota. Madre mía. Janik Enzosa. Vaya partidazo que está haciendo. Enzosa. 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 Vaya canasta de abajo. Alberto Díaz. Perdón. Dani Díez que roba ahora de Janik Sosa. Y se cuelga sin ninguna dificultad. Y se cuelga sin ninguna dificultad. Necesitamos un poco de experiencia ahí. Oh, ahí está. El tercer cuarto es el parcial de 2 a 10 ahora para los de Luis Casimiro. Qué buenas manos de Enzosa que recupera la bola. Va a volver Darío Brizuela. Han tenido algunos minutos de descanso. Galmekel, Mekel, el interior para Janik Sosa. Y otra vez la suelta con la izquierda. El gol. 12 triples en el segundo tiempo. Un porcentaje tremendo. Janik Sosa. El lanzamiento que manita tiene Sosa. Y la diferencia. Alex Abramovich. Balón interior nuevamente para Abromaitis. Abromaitis. Ha llegado ese atas. Canastón. El mate de Janik Sosa. Se acompaña muy bien Enzosa. El balón Sergio Llula a punto de robarse la pelota para Janik Enzosa. Esa bombita se durmió ahí entre el hierro y el tablero. El rebote para Carlos Suárez. A correr. Lo intenta. Busca y encuentra a Janik Enzosa. Es que tiene unas manos. Rapidísimo. Es como... Retrocedieron de nuevo los hombres de Luis Casimiro. El balón para Enzosa. Qué habilidad. Qué bien se posiciona. Cómo continúa. De Sean Kilpatrick. No consigue producir puntos. Y como ha visto se pase. Ahí Enzosa se desespera Oliver Estevich. Porque esos brazos eternos que tiene... Aquí está. Surfeos. Cómo. Ya. Ya. Gracias.